¿Qué pasa? ¿Hemos cortado? Desde este momento fueron ciertas probas. ¿Por favor? ¿Ha sonado el ventilador de la cámara, no? Que yo me jodo los huevos aquí por la película, se dio falta, pero cuando estemos en una escena así un poquito complicada emocionalmente... Ya. Ya. Jaime, 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 es ahora cuando reencuadras. Oye, por favor, quítame la telita esa de ahí. Ya. Ya. Corta, corta, corta. Le estoy viendo un pelo. Motor. Y dale con motor. Madre de Dios. Cuadro. ¿Qué, salí quizá noche? Eh, no, no. No, está bien. Nosotros acabamos en la churrería. Sí. Un saludito más me he quinao. Ven ahí. Me he quinao. ¡Cago en la puta! Es que no me pongas la mano de encima aún. Le pego un tiro. Me cago en Dios. Me ha cargado con balas de verdad. A qué mola este curro, eh. Alberto, ya verás como todo se va a arreglar. ¡Sí! ¡Sí! ¡No es como no! ¡Qué fuerte! ¡Ay, sí! ¡Te veo lo que está hoy! Estoy diciendo que esto es viral. Pero ¿cómo ha podido ocurrir esto? ¡Corto! 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 Esto va a ser la hostia. Va a ser la hostia. ¡Corto! ¡Corto! Gracias.